Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Yo soy Nai Ester y en el día de hoy vamos a aprender a hacer esta rita crema de guacamole. Espero que les guste y la puedan poner en práctica. Para los que no saben, el guacamole es una crema típica del país de México, muy rica para acompañar todas tus comidas. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta es obviamente los aguacates, pimentón rojo, pimentón verde, cilantro, ají, ajo, tomate, cebolla y sal al gusto. Tenemos que tener muy en cuenta que nuestros aguacates estén bien maduros para poder hacer esta receta. Bueno, ahora vamos a proceder a partir nuestros aguacates por la mitad para poder sacarle la pepa, que es la que vamos a retirar en estos momentos. Con mucho cuidado, aquí pues sacamos la pepa, porque vamos a proceder a sacarle la pulpa a nuestros aguacates. Lo hacemos con mucho cuidado, este cuchillo lo compré no hace mucho y está bastante afilado, tengo que tener mucho cuidado. Y ahí poco a poco, pues vamos desechando lo que no vamos a utilizar. Aquí vamos a comenzar a sacarle todo el contenido al aguacate, toda la pulpa y la vamos a reservar en un bol, en un plato. Este sería nuestro primer paso, porque vamos a hacer como un puré de aguacate, que es el primer paso que se utiliza cuando vamos a hacer el guacamole. En esta ocasión tengo un aguacate, compré dos, pero el aguacate está bastante grande, entonces voy a utilizar solamente uno para hacer nuestra deliciosa salsa de guacamole. Recordemos que los aguacates estén lo más maduros posible para que al momento en que vayamos a hacer el puré, no se hagan unas bolitas, ni sea difícil. En esta ocasión este aguacate estaba maduro, pero no tan maduro. En este momento a mí se me hizo difícil, la verdad, de machacarlo porque tenía como unas partes bastante duras, entonces tenemos que tener muy en cuenta de que utilicemos un aguacate que esté lo más maduro o lo más blando posible para que no se te haga difícil proceder a este paso de machacar bien tu aguacate. Bueno, y aquí vamos a cortar todos los vegetales que vamos a incorporar a nuestro guacamole. Tomamos los pimentones rojos, aquí le estoy sacando lo que tiene por dentro, las semillas, esas conchas que están en su interior, para dejarlos listos, para cortarlos, aquí primero lo vamos a cortar en julianas y vamos cortándolos que quede lo más delgado posible para proceder luego a cortarlo en cuadritos, en cuadritos bien pequeños. Si no te están quedando muy pequeños no te preocupes porque luego al final pues tú vas y lo vas colocando más pequeñito, más pequeñito según el gusto de cómo te gustan las verduras en tus preparaciones. Aquí al guacamole pues vamos a hacer que los cuadritos queden bastante finos, bastante pequeñitos, porque recordemos que este es como una salsa, entonces no puede quedar la verdura como demasiado gruesa. Aquí estamos con el pimentón verde, vamos a hacer el mismo procedimiento de hacer unas tiritas lo más fina posible para luego cortarlos en cuadritos bien pequeños. Bueno, y les cuento que yo no soy como que muy fanática a la cocina y no es que sea una buena cocinera ni nada de eso, pero sí trato en lo posible cuando entro a la cocina hacerlo de la mejor manera y me gusta sorprender a mis hijos haciéndole algún platillo que veo por la internet, algo que aprendí, entonces yo comienzo a practicarlo y ellos son súper contentes cuando les hago este tipo de cosas. Una vez le preparé el guacamole y yo le gustó y dije voy a hacerlo nuevamente y aproveché esta ocasión pues para hacer un video y mostrarles pues la forma en que yo preparo mi guacamole. Ah, y si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos y no se te olvide activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te recuerde cada vez que yo suba un video nuevo. Estos videos los estoy haciendo con mucho amor para todos ustedes. Y aquí procedemos a mezclar los vegetales con el guacamole para que quede una mezcla de la verdura con el puré de aguacate. Va a quedar bien deliciosa. Esta salsa se puede acompañar con papa cocida, con tortillas, con galletas de soda. Es un excelente aperitivo. Ahí le colocamos ya la sal al gusto. Vamos a colocar también limón. El limón ayuda pues a darle sabor y también a que no se oxide el aguacate y pueda durar un poquito más tiempo. Por ahí colocamos el limón al gusto y mezclamos, revolvemos muy bien nuestra crema de guacamole. Bueno, y por fin terminamos nuestro guacamole. Pero así quedó con bastante verdura. Yo lo hago así de una forma que quede bastante como que soy, no me gusta que quede tan aguado. Así quedó. Ya lo hago así. Este guacamole lo acompañé con unos mecatos, con unos toritos. Porque bueno, yo lo vi en una presentación donde estaban haciendo guacamole. Y estaba acompañado con eso y se veía súper bonito. Entonces quise como que probarlo. Y aquí están mis chicos dando su degustación con el guacamole y con los doritos. Ellos súper felices y contentos. A ellos les encantan estos videos que yo estoy realizando en YouTube. Creando todo este tipo de contenido. Ellos la verdad lo disfrutan muchísimo. Bueno, y aquí estoy yo también degustando la preparación. La verdad quedó muy rica, quedó muy buena. Y aquí me despido de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!